Carla Barría lleva dos años creando muebles con elementos reciclados. En este caso, su producto es elaborado con pallet. La iniciativa laboral parte cuando decidieron irse a vivir junto a su pareja, pero faltaban los muebles, entonces los crearon a base de pallet. De ahí, el negocio nació. Dos años después, ella presenta sus productos en diferentes ferias laborales, como por ejemplo la de Cercotec, que brindó un espacio a un costado de la Plaza de Armas, donde cientos de emprendedores muestran sus iniciativas. Yo hago muebles de pallet, principalmente muebles para el hogar. Hacemos trabajos para el hogar, revestimiento de paredes, mesas de centro. Y lo bueno es que la gente tiene la posibilidad de elegir el diseño, las medidas, el tipo de barniz, y nosotros le entregamos un valor después. La cotización es totalmente gratuita, nosotros vamos a su casa, hacemos las medidas y le entregamos después el valor. Doña María Isabel es otra de las expositoras en esta feria. Ella trabaja la lana hace 12 años profesionalmente, pero asegura que su interés por este producto lo trae consigo desde niña, cuando vivía en el campo entre ovejas. Este espacio aseguró es ideal para mostrar sus productos. Bueno, fantástico, fantástico, porque así uno tiene la posibilidad de que tanto la gente de la ciudad, como los turistas que andan en este momento puedan apreciar el trabajo que hacemos, con tanto cariño y con tanto esfuerzo, las lanas. La feria fue organizada por Cercotec y contó con la participación de varios servicios públicos, pero principalmente en su mayoría con diversos exponentes, tanto de la artesanía regional como de la gastronomía.